hola y bienvenidos a autoasistencia digital para poder resaltar las reglas o tendencias que cumplan una puntuación específica y poderlo mostrar en un rango de celdas determinado en excel lo que haremos es teniendo ya un rango de celdas con datos determinados vamos a utilizar las herramientas de formato condicional que se encuentra en el grupo de estilos esto dentro de la pestaña de inicio como primer paso seleccionamos el rango de celdas luego nos dirigimos hasta formato condicional seleccionamos por ejemplo reglas para resaltar celdas dentro de los cuales podremos seleccionar según lo que necesitemos en este caso seleccionar es mayor que se encuentra en la parte primera de manera predeterminada nos mostrará un valor el cual vamos a cambiarlo como podemos ver ya nos muestra todos los que son mayores de 36.5 a los cuales vamos a reemplazar este valor luego aceptamos o en todo caso podremos cambiar el relleno que tiene podremos cambiar por ejemplo al relleno amarillo al de color verde relleno rojo oscuro texto rojo borde rojo o en todo caso darle un formato personalizado en este caso voy a darle un relleno de un color distinto vamos a darle este color aceptamos y como podemos ver ya estamos mostrando mediante un formato condicional este rango de celdas seleccionado ahora para quitar un rango de celda estando seleccionado en el mismo volvemos a formato condicional en la parte de abajo borrar reglas vamos hacia la parte derecha y damos clic en borrar reglas de las celdas seleccionadas con lo cual hemos quitado el formato condicional para darle otro aspecto por ejemplo volvemos hacia formato condicional y podremos ver mediante barras de datos así mismo escalas de color pero en este caso vamos a seleccionar las barras de color rojo los cuales según la cifra total se irán graficando o también podremos agregarle más detalles sobre lo que ya hemos seleccionado por ejemplo darle direccional formas indicadores y entre otros aspectos para poder mostrar en formato condicional bien hasta aquí por este vídeo si te gustó te ayudó déjame un like recuerda suscribirte al canal hasta el siguiente tutorial para más información de los tutoriales visita autoasistenciadigital.com y recuerda compartirlo en tus redes sociales y también activar tu campanita al suscribirte mi nombre es omar y gracias por visitar mi canal